Hola chicos, soy David Valdearenas, me llena de orgullo, de alegría y de satisfacción poderos traer el once ideal de la historia del Real Madrid. Hemos tenido que estudiar mucho, hemos tenido que tirar muchas horas de hemeroteca, pero al fin tenemos a los once grandes héroes que hicieron que el Real Madrid fuera conocido internacionalmente. Voy a proceder a decir los nombres de estos once grandes héroes. Con el número uno, Sánchez Arminio. Con el número dos, Joaquín Ramos Marcos. Con el número tres, Goruceta Mudo. Con el número cuatro, Brito Arceo. Con el número cinco, Díaz Vega. Con el número seis, Mejía Dávila. Con el número siete, Undiano Mayenco. Con el número ocho, Raúl García de Loza. Con el número nueve, Mateu Laoz. Con el número diez, Ortiz de Mendívil. Y con el número once, Andújar Oliver. Sin estos once grandes héroes, el Real Madrid no tendría ni museo. Y sus copas cogerían en una simple estantería del Ikea. Pero bueno, dejémonos de historia y vivamos el presente. Me voy a la aplicación de Kifa que voy a apostar para el partido de Champions Barcelona-Chelsea. Que si encima metes el código del penalti, en lugar de 50 monedas, te dan 200 extras. Así que venga, papelitos fuera y a Kifa.